Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos inscriptores. No sé si van a ser un muy buenos días o muy buenas noches. Ajá, a la hora que lo estén viendo ellos. Nosotros aquí ya decimos muy buenas tardes porque ya es de tarde. Y pues el día de... bueno, en el video de ahorita voy a salir yo. Vamos a hacer una estrategia aquí con Carlita. Y ha dicho Julio que está picando la leña ahí. Ajá, de ajustar el juego en el cual nosotros vamos a cocinar. Sí. ¿Y qué se va a cocinar hoy? En el video anterior, ¿verdad? Cuando los chicos dicen que uno se va a cocinar, ellos se pintan por ir a buscar la leña. ¿Dónde están las partiendo? Ajá, y Julio se encarga de partirla porque la leña no les interesa. ¿Qué le pasó, Julio? ¿Qué le pasó? Ni le creo, Julio. No me la gané. ¿No se le ganó hoy? Ni le creo. Yo hasta hoy, chévere, ya. ¿Me paga, sí? Pero, ¿qué? Sí, sin querer, querían. ¿Métele más leña a Carla? De hecho, así. Por el que te prende, porque si no es puro fall la leña. No, es la leña, pero ya. Ahí me cae el calcón. Que te apriete Julio. Una cincha que te le ponga. O una pita. Ah, no, es un bebuco más, Julio. Ah, este humo me está afectando mucho. ¿Te le gustas? Porque cuando te le gustas, te le gustas, te sigue el humo. Mira. No, hombre. Es que te humo, no, hombre. No te humo el humo, eh. Así era mi milipatrón. ¿Va que sí? No, hombre. Era pista después de última hasta lástima. Me daba así, mira, voy a ver. Bueno, no, 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 no. Sí, cabalos, sí. Ay, yo digo que la leña va a faltar. ¿Por qué cabalos? Me lo voy a llevar para... ¿Cómo son dos estarteñas las que traemos? Sí, yo creo que no lo vas a ajustar. Me la vas, me la... Sí, de leche me la voy a llevar para la casa. Sí, gracias. Ya en el buco del rayito, el día va... Ah, me la llevo y ¿qué pasa? Ah, cualquiera se la compra. Sí. Y lo vas ahí, entonces se va a bajar. Ajá. ¿Dónde lleva acá? Julio, ¿se van a devolucionar el aceite, hermano? Sí, ahí anda. ¿Y este gran palo para qué lo hayas buscado? Palote, güey, es que dice que él lo va a ocupar y para ponerlo en las bolas. Tú vas a poder partir porque yo no puedo. ¿Qué no? ¿Usted lo buscó, pues? Bien, usted lo buscó. Creo que te va a tocar acercarle un poquito a la leña. No, soy soltera y yo no puedo. No, soy soltera y yo no puedo. Se hacía. ¿Cómo va a decir que lo vas a sacar leña? ¿Cómo vas a crear vos? ¿Cómo este vas a negar? Yo sí. ¿Cómo te hacía? lo pusiste en mente bueno pues queridos suscriptores ahorita vamos a cocinar lo que es la rica deliciosa yuca frita salvadoreño me la gané de vuelta que le de la mano dígale no, no ahí está más a no hombre más oiga oiga dígame no, no me mataron la motivación la mataron la motivación la yuca sí, córrele Julio, córrele vos que sí y cómo hacer para contemplarlo es que te ponen una varillita ey, que creo que no revientan los pies van a reventar qué le vas a echar Daniel qué le vas a echar el qué ayúdame la cuchilla ayúdame a empezar algo por la vida a ti no le quiten el tapón porque así no es que déjame la mierda a ver, va ¿cómo digo? ya rápido no el aceite va a quemar ya ¿cómo digo? mierda vuelvo a repetir ¿qué pasa? miércoles hoy es 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 miércoles y la yuca lo sabe el hambre lo sabe el hambre lo sabe no, tampoco no, yo no no, tengo la casa yo, tengo la casa no, Lecha es que dígale claramente usted pensó en el día de ahora sí, no, pues sí el día de hoy que no trajeron sal ajá y ahí está le está sirviendo va ajá, va no, le digo pues pero me agotaste el mango va a entregarle un be no, be, está de acá me vaya ahí yo me metí acá el día no, Daniela se metió no, be, está llave fue metido a Daniela a be, está llave iba a echar la yuca y pintar no, no le digo ven a picar el repollo claro, le puso niente a la mierda fue la correa impresionante creo que una sola cartenada va a salir yo creo que este va a tocar agarrarle más aceite ¿por qué, vos? ¿qué digo yo? porque tiene que ya empiezan a frotar ¡ay, güey! ¡ay, güey! ahí viene el buey ajá, ahí viene el buey se le quita el filo cuando uno le mete el huevo pero como que sigas mío me vale no, no se le quita el filo cuando vos lo metes al huevo el frillo el filo el propio filo ajá pero si vos lo metes al propio juego pero como no lo está metiendo al huevo que nada más al aceite bueno le quita vos así que bueno vamos a tomarle un tomo ahí le van a tener agua y le echan a las piedras ahorita mira qué rico se ven bacalita ¿eh? ¿qué gusto? ¡vay! no se lo manda a decir pero ni ¿cómo ha dicho? por whatsapp ¿cómo ha dicho? sos huevo disculpito disculpa para los amigos que van a decir Ruyasarán y como le gusta comerse las cosas antes papá es que esta pedacera no la voy a echar la voy a echar aquí ¿dónde le va a echar? en el estómago gracias mira daba la carnita ahí está y por que el huevonito le pesa los matazotos no porque ya ya vieron todo el sacrificio que he hecho yo vale quieto demonio ¿qué pasó Julio? no hay tapa ahí está vamos para acá Julio vamos para acá cayó la piedra piedra como dice una niña mira de esto yo vi un video donde dice una niña cantando piedra si no hay tapa esa es piedra y mete en bolsa una niña cantando alabare y empiezo para una niña fuera satanale ¿ya viste el video vos? no naila es naila vamos a dar vuelta a la cacerola así para que también se posan el video cierto demonio está respirando mal espíritu ahí es otra carga allí voy a quitar el agua echárselo vos ¿cómo es esto? en la piedra ahí está el aceite no hay nada quema la cara bellas misiones no cualquier se las da andar acercando la vida así como hablando yo levántalo un poquito levántalo carla díganme que aquí me pico me pico de más para allá lanchita a ver hay pero mírame empuje lo que lo empuje a la carlita así 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 mire neta neta y no voy a creer que está fácil este humazón pero gracias a dios como dijo la Daniela que no me le corriera y se vuelve para la caleta así es que ella la está llevando muda qué pasa Carlos ni le creo vamos a comprarlo hasta con palo tener el pelo pero eso es todo terreno por eso que se estaba llenando de de Mis lindos cabellos me llenó de hojas. No fue de palo, no fue de hojas. Ah. Es sobrio. No me lo alcance a comer porque está muy salado. Me va a agarrar. Dolor de pancha, Dios mío. ¿Va a pasarle agua de esto? Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa, Julio? Es muy bonito, está cerca del huevo. Mira a dónde estaba. Es como álomo para allá. Yo ya veo que la chica da mis puertas. Si soy 4x4, vos no doy 3x2. Sí o sí. Es muy viejo. ¿Por qué lo dirá la Daniela? 4x4. Julio. Saluditos para todos y bendiciones. Daniela. Saluditos y bendiciones para todos nuestros queridos suscriptores. Para el que quiera hay un cajito, yo le doy con todo mi corazón. Espérate.